Sí, claro, ha partido la iniciativa de las marchas de la dignidad y todos los demás colectivos y organizaciones que estamos en la lucha nos hemos incorporado porque estamos sufriendo una gran represión y encima ahora quieren aprobar la ley Mordaza, las manifestaciones contra la ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la represión en general que se está sufriendo por salir a luchar a las calles. Esa ley Mordaza donde más afecta es a la protesta social en la calle, está hecha para desmovilizar y con toda la idea de que cueste muy caro salir a la calle, tanto económicamente como penalmente. En el caso de la condena de mi hijo eso ya no tiene que ver porque la condena de mi hijo ya está, ya se ha hecho el juicio, no le va a afectar nada más que en el hecho de, como a todo el mundo, cuando salga a protestar a la calle, pues puede tener los mismos problemas que todo el mundo, que le detengan, que le multen, como lo tenemos todos. Sí, sí, ya se está haciendo, se va a recurrir al Tribunal Supremo. Siempre hay esperanza porque estamos convencidos de que nuestra verdad es la realidad y que estamos siendo víctimas de una acusación falsa y de un montaje policial. Él está fuerte y está firme, él sabe a la clase que pertenece, pertenece a la clase obrera y sabe que por eso está siendo perseguido y por eso está siendo castigado, por luchar por los intereses de nuestra clase.